Ave María y no me creías Así son las cosas del amor, así son las cosas de la dicha Para saber lo que es malicia Yo te estaba aconsejando que no fuera a coger pón Que el día menos pensado iba a pasar un sopocón Lo mismo Petra que Juana que la hija de Simón Hoy se encuentra sin amparo por estar folliendo pón Ave María y no me creías No, no, no me creías Ave María y no me creías Oye Juana te lo decía Ave María y no me creías No, no, no con Japón Ave María y no me creías Mira, 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 no lo creías ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡Gracias! Ave María, no me creías Oye, Juana, no me creías Ave María, no me creías Ay, mira, yo te lo decía ¡Gracias!